Diputado Nicolás Olivera, presente en esta actividad en el que el cónsul argentino, Nicolás Domingo, recordó una fecha muy importante para el pueblo argentino, pero de la cual debemos reflexionar que hay un pasado común entre el pueblo uruguayo y el pueblo argentino, del cual para usted le es muy caro, ¿no? A ver, claro que sí, y más el pasado común, o más los lazos que se entremezclan entre lo que es Paysandú y la Argentina, y Colón puntualmente, en donde cada vez es más habitual encontrar gente que vive allá y trabaja acá, o vive acá y trabaja allá. Cada vez más se van estrechando más esos lazos, y bueno, a ver, es impensable, hoy, por supuesto, con mucho gusto, acompañando hoy lo que es el 25 de mayo, acompañando al cónsul, la verdad que es una persona muy activa, es de los tipos que se preocupa realmente por las cuestiones, de hecho, estos últimos días lo vimos moviéndose de forma muy ágil con toda la situación de los problemas de los argentinos que viven acá, que no podían cobrar sus pasividades del otro lado, y de hecho lo resolvió con una muy buena gestión que llegó a buen puerto. Bueno, acompañando y refrendando esa amistad, ese nexo y ese lazo, que pese a los gobiernos y pese a los intereses que cada gobierno tiene y los colores y los signos, los lazos entre los pueblos son mucho más fuertes, ¿no? Bueno, si bien aún no se ha definido la elección departamental, porque la misma fue postergada, sí usted, a nivel nacional, pasa a ser parte del gobierno. En ese sentido, imagino de haber realizado varios contactos con distintas instituciones para el desarrollo de temas que puedan ser de interés para el departamento. A ver, estamos en un momento importantísimo, porque más allá de la pandemia, por supuesto, que pudo frenar muchos procesos, pero no nos olvidemos de que por la Constitución, la Constitución dice que el gobierno tiene un plazo, que es hasta fines de agosto, para remitir el presupuesto quinquenal, donde hay que ser rápidos de reflejos, ¿para qué? Para entablar contacto con todas las reparticiones, todos los ministerios, todos los organismos públicos, ¿para qué? Para poder tratar de que Paysandú esté presente en esos presupuestos. Y eso se logra a través de los contactos, de las vinculaciones, que bueno, en este momento nos toca reunirnos con gente que son conocidos, son compañeros muchos de ellos de nuestro propio partido, pero son gente de trabajo y que conocemos. En ese sentido, venimos hace tiempo haciendo varios contactos. Esta última semana, por ejemplo, lo hicimos con el presidente de MEVIR, una institución que vaya si es tan cara para los uruguayos, y para sobre todo la gente del interior y en Paysandú, en donde se nos dijo, bueno, que MEVIR viene en un proceso de descapitalización en cuanto a la tierra de los últimos años, porque ha usado tierra que era propiedad de MEVIR, pero no ha repuesto tierra. Y eso, claro, los deja en un compromiso en donde con el mismo dinero tienen que comprar tierra y tienen que hacer viviendas. Entonces la idea es que los gobiernos departamentales tengan la impronta, por supuesto, es un compromiso que tenemos que asumir, que es reforzar la cartera de tierras, darle a MEVIR tierra, ayudarlos con maquinaria, ayudarlos con movimientos de suelo, ayudarlos con infraestructura, para que al momento de que MEVIR defina cuáles son sus prioridades en todo el país, sepan que en Paysandú van a tener un lugar que los va a ayudar a construir y que les va a incluso permitir aprovechar más sus recursos. Y eso tiene que ser una ventaja comparativa. Para eso el próximo gobierno departamental tendrá que construir una cartera de tierra a disposición de MEVIR, tendrá que poner maquinaria, servicios e infraestructura, al servicio de MEVIR, pero que se traduzca en uno de los requerimientos, de la necesidad de los pedidos más recurrentes para los diputados cada vez que recorremos el interior, que es el tema de la vivienda. La gente del interior nos pide vivienda en ese sentido. ¿Estas viviendas se construirían dentro de la planta urbana? Mire, en la ley de urgente consideración hay un artículo que habilitaría a MEVIR construir en centros urbanos superiores con más de 5.000 habitantes que hasta ahora no puede construir. Hay que ver eso como termina, hay que ver si se aprueba la ley de consideración por un lado, hay que ver qué recursos va a tener ese programa, que no afecte a los recursos que tendría que tener MEVIR para la vivienda rural, y por supuesto que será pensado quizá para otro tipo de programas. Estuvimos conversando con el presidente MEVIR de que se lo está pensando quizá como una solución para regularizar algunos asentamientos, que eso puede ser una forma de llevar adelante una política MEVIR dentro de las ciudades. Pero esto no va a desnaturalizar la función de MEVIR en el medio rural, que es la más importante, ¿no? ¿Usted también ha tenido vínculos con el INACOP y con el presidente o el directorio de OSE? Bueno, el presidente de INACOP, recientemente instalado en sus funciones, INACOP Fondes, estuvo el viernes en Paisandú a invitación nuestra, y vino a anunciar algo bien importante, que es INACOP, dentro de las primeras cosas que iba a hacer, iba a instalar una regional, su sede de la regional, en un departamento que podía ser Artigas Alto, Paisandú, y en ese sentido fuimos a hablar con él y le pedimos que lo instalara en Paisandú, y el viernes pasado vino justamente a confirmar que eso sería de esa manera. INACOP va a tener una sede en el departamento de Paisandú, una sede para el litoral norte, para estos tres departamentos que mencioné, y es estar más cerca del apoyo, vamos a ser claros, INACOP apoya con asesoramiento técnico, apoya con acompañamiento a los emprendimientos cooperativos o de economía social, apoya con recursos para inversiones a través del Fondes, da préstamos de hasta 400.000 dólares, entonces es importante tenerlo cerca. Hoy por hoy que la principal prioridad de todos los uruguayos, y de los anduceros más que más, es la del empleo, se podría imaginar que contar con este tipo de herramientas es lo que hace la diferencia, y esas herramientas no vienen solas, a esas herramientas hay que ir a buscarlas, por eso saludamos la presencia del presidente Fernández de INACOP, y la decisión de instalarse en Paisandú. En lo que tiene que ver con OCE, tuvimos reunidos con su presidente el miércoles pasado, en varios temas que involucran a OCE, recordemos que hay una política fuerte de la extensión de las redes de saneamiento, de las redes de agua, muchas cosas, pero hay un tema que a Paisandú le preocupa más que otros, que es la construcción de la planta de tratamiento de fluentes. Recordemos que Paisandú hoy, todo el saneamiento, todas las aguas hervidas, van a parar de forma cruda al río Uruguay, sin ningún tipo de tratamiento previo, y la construcción de la planta de tratamiento de fluentes tendría un doble impacto. Un impacto que es el impacto ambiental, tremendo impacto ambiental, que podría mitigarse de estar construida la planta de tratamiento. De hecho, ha quedado al desnudo un poco las consecuencias de este vertido permanente en esta bajante. Y el otro gran impacto es el impacto de la obra pública, el impacto a nivel de empleo y en lo que tiene que ver con la generación de oportunidades de trabajo para la gente. Recordemos que es una obra que estaría evaluada en unos 20 millones de dólares, seguramente sería una de las principales obras del quinquenio del gobierno nacional en el departamento Paisandú, y que se fue prometiendo, y se prometió en los últimos cinco años, que tantos la prometieron, que creímos que en algún momento se iba a hacer, cosa que no fue así. Lo cierto es que hoy, el 11 de junio, se abre la licitación, esperemos que se presenten empresas con un precio razonable, acorde a lo que pueda disponer OCE, y la voluntad del presidente es, y el compromiso es de que en el 2021 arranque la planta de tratamiento de fluentes, la construcción, repito, en un doble impacto, como es el sanitario, como es el ecológico o el medioambiental, y por supuesto el impacto laboral que eso va a generar en el departamento. Diputado Nidera, muchas gracias por concedernos a esta entrevista. A ustedes, por favor, gracias por estar.